¡Fuera Banega del Aropuesto! ¡Fuera! ¡Nelson Banega! ¡Fuera! ¡No son de CEPA! ¡Y no son de CEPA! Son sindicatos de CEPA que se confrontaron en una protesta en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Unos señalan de corrupto al titular de CEPA Nelson Banega y califican de excesivos los gastos de alimentación, bebidas alcohólicas y recepciones a inversionistas. Aseguran que este caso solo es la punta del iceberg de los problemas administrativos que se dan en esta institución. Estos sindicatos no apoyan estar en detrimento del decreto de austeridad que ha emitido el presidente de la República, Sánchez Heredia. Nosotros lo que queremos nada más es dejar claro ante la opinión pública que no solamente se trata de gastos en bebidas y en alimentos, sino que se trata de decisiones estratégicas que están comprometiendo la institución. Otros dicen que la administración de Banegas no se puede empañar por un error. Si bien es cierto, se ha encontrado un pelo en la sopa, en el pasado no encontramos un pelo, en el pasado encontramos una peluca entera. Y por lo tanto vamos a defender a esta administración porque está cercana a los trabajadores, porque hemos negociado colectivamente, somos los sindicatos históricos. Cuatro de los seis sindicatos que protestaron apoyan la gestión. El resto espera una investigación profunda de las autoridades y que se realice una auditoría para esclarecer la responsabilidad del presidente de CEPA en este caso. Afortunadamente para los usuarios de esta terminal aérea, el trabajo no se paralizó, porque los que participaron en esta protesta eran únicamente representantes de los sindicatos. En el Aeropuerto Internacional, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Luisa Mayor, Meganoticias 19.